¿Qué es el gran colapso financiero en Estados Unidos? Ya son cinco años, ya pasaron cinco años de este fenómeno. Pero acuérdate que la forma como se detona el colapso es encontrando la perniciosa simulación que las grandes empresas sostuvieron durante diez años o más, casi veinte, de generar papeles sin valor. Y como aparentemente iban subiendo en capacidades financieras, pero ¿qué crees? No había esa rentabilidad relacionada. Es decir, todos estos inversionistas que creyeron en estas empresas, el caso de Enron fue famosísimo, de cómo empresas que valían millones de dólares quebraron en términos de tres semanas. Porque en el momento que entran los instrumentos, que también son muy perniciosos en Estados Unidos y a veces en Europa, donde yo te creo, pero no hay un instrumento que revise que realmente esos papeles estén relacionados con la rentabilidad de la empresa. Por supuesto. Y le hace engañar a cientos y miles de accionistas. Y se fueron con la finta. Así es. Y eso generó un dominio en otras empresas que el estilito ya se lo sabía y a su vez el tesoro de los Estados Unidos, que también es muy raro, en realidad está en manos de particulares cuando debería estar en manos del Estado, casi como que la bolsa es la que alimenta las finanzas del Estado, pero que el Estado no es el dueño del capital. Así es. Nada más es un administrador del budget, es decir, del presupuesto que medioarman cada año, que tienen que ellos que negociar, pero al final los billetes de Estados Unidos no los genera las arcas públicas, están sostenidos en el capital privado, Norma. Entonces es un juego muy peligroso y que tiene, diez años después de los ochentas, en los noventas una expresión de una simulación financiera digital, la mayoría de la velocidad como suben y bajan las acciones es tremendamente espeluznante. Y esto como que ya se empezaron a dar cuenta que no podemos tener dinero falso y nos está llevando al colapso de manera tremenda, Norma. Pues básicamente, yo lo resumo de esta manera. La economía global, de acuerdo a como se ha inflado y como se ha permitido que se infle, porque se ha inflado y se ha permitido que se infle. Se le ha permitido. Así es. Está basada en deuda y futuros. Sí. Observemos, deuda y futuros. ¿Sabemos qué va a pasar en diez años? No. ¿En realidad cuál futuro? Tenemos este instante. Así. Y entonces, desde este instante proyectamos deuda y futuro. La gente que hemos confiado en el sistema basado en deuda y futuros, pues se están rompiendo nuestros esquemas. Esas reglas. Se están rompiendo esas reglas, porque no es la esencia. La tendencia incluso es regresar al patrón oro, de plano. Por supuesto. La riqueza de un pueblo son sus recursos, punto. Los recursos. Los recursos humanos. Así es. Y los recursos que contiene ese espacio, ese territorio. Bienes y materias primas. Así es. Y entonces, ¿qué está sucediendo en España, por ejemplo? Los nuevos proyectos en donde el 26% de la población económicamente activa no tiene trabajo. Una cuarta parte. Más de una cuarta parte de la población económicamente activa, que no tiene chamba, pero tomemos en cuenta. Además, es deudada. Ah, perfecto. Sí, primero es deudada. Después, muchas veces sin trabajo, muchas veces con hijos y con abuelos. Que es una carga que tienes que ver por ellos. Que tienes que ver por los que no producen. Entonces, más del 50% de la población, entre niños, jóvenes, estudiantes, la población que tendría que estar ocupándose, brindando un servicio y recibir a cambio recursos para poder darse una vida con dignidad. Y también ver por la tercera generación, que ya tampoco están produciendo, le queda a menos del 50% de la población, ver por el total de la población de una nación. Entonces, la base de la pirámide está invertida. En lugar de que haya mayor posibilidad para la mayoría de la población, cada vez se está restringiendo más. Como que las reglas no las entendimos. Y eso está sucediendo en países del primer mundo. Desarrollados. Desarrollados. ¿Cómo será la película en Latinoamérica? Exactamente. Que estamos en el tercio del tren. Exactamente. Entonces, si los países desarrollados, que generalmente fueron desde esos países desarrollados que se gestaron los modelos, que en algún tiempo funcionaron, y digo en algún tiempo funcionaron, porque tuvieron aspectos de luz y de sombra. Como también aspectos de luz y de sombra que podemos hoy por hoy rescatar de una experiencia como Cuba, por decir. Interesantísimo. Que también han sido procesos de luz y de sombra. Entonces, ¿qué ha funcionado en la experiencia como Cuba? En donde hubo muchas restricciones, pero ante esas restricciones, ante la globalización... Una enorme cantidad de creatividad. ¿Qué rescataron? Su creatividad. Claro. Para sobrevivir. Sí. Inclusive para ir burlando el sistema, porque con las condiciones que generalmente se le brindan a la persona que trabaja en el sistema, son muy pocos recursos. Y tienen que buscar la forma de una manera colateral... Es una cultura de la escasez. De la escasez. Exacto. Que tiene que incentivar tus posibilidades, tu creatividad. Así es. Y, por otro lado, la globalización que nos llevó a una cultura de consumo. Pero una cultura de consumo que hoy por hoy basamos esa cultura de consumo... Seguimos basando esa cultura de consumo en deuda y futuros. Porque podemos tener el bien, pero lo debemos todo. ¿No? Podemos tener una propiedad de 30 años, podemos comprar 18 meses de interés. Pero, ¿qué cash? No hay liquidez. No hay liquidez. Y entonces ya cuando llenamos todos nuestros créditos, vivimos solamente para pagar los intereses de esos créditos a cambio de un estrés emocional, personal, crisis familiar, crisis de tu pareja. Deja tu que parar a la cosa, sino que te estás dañando por este estado de crisis. Por supuesto. Y te desajustas todo tu organismo. Completamente. Y luego te endeudas para curarte. Y te acabas el dinero. El Dalai Lama lo decía, qué curioso el ser humano que trabaja tanto para generar recursos. Cuando lo tiene, se preocupa tanto por mantenerlo, acaba en el hospital, gastándose todo el dinero. Así es. Así es la curva. Así es. Tremendo, ¿no? Increíble el ser humano. Y eso es parte de lo que se analiza desde la holística. Porque vale la pena seguir teniendo todos esos satisfactores de los bienes materiales. No está mal. Que no están mal. Y que yo creo que a medida que vamos avanzando y evolucionando espiritualmente, yo creo que podemos estar viviendo en abundancia siempre y cuando demos más de lo que tomemos. Yo creo que ahí está el tema. Venimos de generaciones atrás, quizás 100, 150 años, donde el signo era una acumulación desmedida de capital. Así es. Y eso ya no está funcionando, porque al final te lo van a quitar. Y esto es lo que produce las revoluciones sociales y revoluciones en términos de guerra. Cuando tú no distribuyes bien el gasto, cuando no distribuyes bien el recurso, cuando no distribuyes bien el impuesto, estás haciéndole una carga excesiva a la mayoría de la población. Y no hay población que te lo aguante. Así es. Y esto ya es una tendencia en el mundo que tiende a ir ya en la búsqueda de fórmulas de tercería. Y es ahí donde la sociedad civil, Norman, explícanos qué puede hacer. Bueno, pues Gerardo… En lugar de pedir soluciones. Tú bien sabes que le he destinado gran parte de mi energía a pasar por mi propio proceso del apocalipsis. Es decir, ahí está el escenario, lleva su inercia, ahora, ¿qué hacemos? Exactamente. Eso es lo que podemos observar, lo que hemos podido sentir, porque estamos adentro de este Matrix. Cualquiera lo puede constatar en su cartel. Exactamente. En su trabajo, en el súper, menos tienditas de mercado, ya no tienes huevos frescos, tienes que ir a las marcas. Solamente hay dos marcas que distribuyen todo el huevo a nivel nacional, unas tortillas a nivel nacional, un celular a nivel nacional, una naviera a nivel nacional. Es increíble cómo hemos dejado que se concentre la bolsa en tres gorditos. Pues, exactamente, esa es nuestra realidad. Eso es lo que hemos permitido y lo que, estando inmersos en esa realidad, cómo podemos compartir visiones, estrategias, ideas… Ese es el reto. Y en donde tendemos que ponerlas en práctica para ver si desde ahí funcionan. ¿Pequeños laboratorios? Pequeños laboratorios, desde las artes, la ciencia y la espiritualidad, todas vinculadas al desarrollo sustentable del espacio, de los reinos que en ella habitamos, incluyendo el ser humano, obviamente. ¿Ecología humana? Ecología humana. En donde pasemos a la educación de la nueva era, que desde mi punto de vista tiene que estar fundamentada en los valores universales. Y después, no al conocimiento, sino el conocimiento poniéndolo en práctica nos da la sabiduría. Y en esa comunidad se geste producto final valioso, que el mayor producto final valioso es cada uno de nosotros. Un ser humano rico en experiencia, rico en convivencia en la comunidad, rico en su nutrición, rico en donde es respetado porque saben que su manejo integral de su ser aporta un bienestar a la comunidad, desde las artes, desde las ciencias, desde la espiritualidad. Se nutre de esa comunidad, si es una comunidad, por decir, de mil personas. Estoy hablando de un ser productivo. Exacto, pero... Ser consciente y creativo. Así es. Pero pongamos un prototipo de una comunidad de mil personas. Mil personas en donde se conformaría, por decir, por doscientas familias, padre, madre, dos o tres hijos, a lo mejor tercera generación pueden acompañarlo los abuelos. Y que realicen. Y que realiza cada uno. Entonces, si cada una de esas doscientas o cincuenta familias, cada familia se tendría que cocinar tres veces al día, desayuno, comida y cena, una de esas personas tendría que estar destinando su tiempo a ese aspecto. Otro tendría que estar yendo a comprar o a cultivar los alimentos. A la tierrita. A la tierra. Pero si aquí diez personas se encargan de eso para mil, quiere decir que los novecientos noventa pueden estar dedicando su tiempo, su energía a otros aspectos que le sirvan a la comunidad. De desarrollo. De desarrollo. Entonces, aquí, si no tenemos recursos económicos, pero tenemos tiempo, y tenemos tiempo de doscientas personas más que estarían dedicando una o dos horas al día solamente en preparar alimentos, ¿cómo se puede nutrir el del resto de los aspectos de la comunidad le brinda? Es imposible. En educación. Esta mala formulación. Esta mala formulación, completamente mala. O todos metidos en la oficina, ¿no? Detrás de una máquina, obedeciendo y yendo a la ventanilla. Mi cheque. Ya tengo que cobrar. Espérame, es decir, ¿qué productividad tienes para poder ir a la ventanilla y tener la vergüenza de cobrar? O sea, la formulación está mala. Hay una codependencia tremenda. Pero codependencia, por ejemplo, hoy por hoy en el sistema, en el sistema de servicios, de prestaciones de servicios, en donde tú vas y dedicas X número de horas a la semana. A cambio de qué, como tú dices, qué productividad. Y esa productividad que sea tangible para el resto de las personas que dirigimos de ese producto o servicio que está de beneficio social. Vamos a continuar dialogando sobre estos temas en un corte que haremos y regresamos en un minuto, amigos. Bienvenidos a su programa de relación. Gracias.